Por aquí andan los niños, caminando, jugando, árboles caídos, todos corriendo riesgo. Dentro, vecinos de instalaciones municipales, para ver si podemos avisar a servicios públicos para que vengan y solucionen un poquito la terrible situación de basura que hay en esta zona. Y lo que nosotros encontramos es que, pues aquí hay servicios públicos. Ya que tenemos al alcalde de Monterrey hablándonos de espacios verdes y de miles de millones de espacios verdes y los espacios verdes que ya existen los tienen abandonados, olvidados. Aquí hay, aquí es el Alamey, aquí hay autoridades y que en el parque Alamey hay árboles que están verdaderamente enfermos. Mira, mira, este es el Alamey, señoras y señores. Lo que algún día fue un orgullo del gobierno municipal de Monterrey. Los dejaron morir, que no los cuidaron, que tienen abandonados aquí años, incluyendo la administración anterior. Pero nuevamente, se votó por ese cambio que renacía un nuevo México en Monterrey. Si este es el México que está renaciendo en Monterrey, perdónenme, no lo queremos. Este es su amor a Monterrey, alcalde de Colosio. Esta es su propaganda, su publicidad en Cromas, desde 1979, que estaba don Alfonso Martínez Domínguez. Y usted lo ha dejado...